Y en ese orden de cosas, en contrapartida, Iniciativa por Cataluña plantea que canalezas han de convertirse, para decirlo gráficamente, en una especie de pequeño monstruo donde se puedan instalar cuestiones de tipo deportivo, cuestiones de tipo sanitario, cuestiones de tipo recreativo. Es decir, los comunistas en su día, y lo retoma eso en XC, Iniciativa por Cataluña, hicimos una propuesta de ordenación de esa parte, del territorio, que significará sin duda alguna, una mejora de la producción de comida de los trabajadores y los vecinos de Santa Cataluña. Vamos a votar Iniciativa por Cataluña a las municipales, vamos a votar también a las europeas, pero vamos a defender que Iniciativa por Cataluña e Izquierda Unida no sean solamente una coalición electoral, no sean solamente una alternativa electoral. Pensamos que tiene que ser una herramienta transformadora, con perspectiva estratégica, que se organice por abajo, que sea capaz de llegar a miles de jóvenes que hoy no saben, no entienden, no conocen cuál es la posibilidad de actuar ellos para construir su futuro, que están tirados en las plazas y en los barrios. Los jóvenes son los más interesados en vertebrar esa alternativa de Izquierda. Y de algún modo desde aquí, aunque no hay muchos jóvenes en la sala, llamaría a que los jóvenes a que los jóvenes se organizen, entiendan la necesidad de hacer una alternativa de Izquierda con perspectiva transformadora, porque son los jóvenes también los principales interesados en protagonizar su futuro y en garantizar que la voz de Iniciativa por Cataluña, de Izquierda Unida y de Iniciativa para Europa llegue a todos los rincones y a todas las instituciones y plantee con claridad cuál es la política que puede variar la situación de la juventud. El Estado es de una suma importancia que en estas elecciones, y eso hay que intentar entre todos introducirlo en esta población, que la gestión municipal socialista acabe. Acabe de una forma radical. Para nosotros aportamos una serie de soluciones y no solamente una serie de soluciones, yo diría que aportamos la voluntad transformadora. Y eso yo creo que sí que es muy importante. Es decir, la decisión del Ayuntamiento defender todos y cada uno de los problemas que a través de los elementos de participación ciudadana que nosotros también proponemos, se planteen para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de esta ciudad. Esquerra, de clase, comunistas que recolzen en definitiva la opción 0 i la opción 0-0, que demanen, que reclamen, que es prengui d'una vegada seriosamente la propuesta de Norbachov per discutir sobre el problema del desarmament a Europa, que es prengui d'una vegada seriosamente los problemas del desarmament i que s'estableixin vies concretes per avançar cap a zones desnoblaritzades, no solament ja a la península Ibèrica, sinó al conjunt de la Mediterrània i al centre Europa. Una força que es planteja la necessitat de controlar els monopolis, la necessitat d'utilitzar els fons estructurals de la comunitat europea en la direcció de lluitar efectivament contra l'atur, una força que s'oposa a la idea de pacte social a nivell europeu que representa la tasca que han endegat la dreta europea i els socialistes europeus de responsabilitzar la plaça obrera per culpa de la falta de competitivitat dels propietudes europeus. I és en aquesta direcció que us plantegem la necessitat que el 10 de juny, juny al vot, que fareu per aquesta alternativa d'unitat de l'esquerra, per aquesta alternativa en contra de l'esquema bipartidista que representa l'iniciativa per Catalunya a Sardallola, recordeu de votar al mateix temps la candidatura d'iniciativa per Europa a les eleccions al Parlament Europeu. Siete compañeros, siete, y muchas veces nos dejamos llevar nosotros por un problema de cantidad, que nosotros conseguiremos algo que no seamos muchos, y es verdad que la cantidad a la hora del control, de ejecutar y de ordenar el poder es fundamental en el sistema democrático, pero es que la calidad de la voz, la calidad de la voz, en este caso la izquierda, es fundamental. Y yo quiero decir desde aquí que el líder de la oposición entre los grupos parlamentarios en el Congreso es un grupo parlamentario de siete dictados, y este grupo parlamentario es el nuestro. Y yo hoy aprovecho la ocasión de pediros a vosotros para que a Sartorio sea el depositario de nuestra solidaridad, de nuestro entusiasmo y de que sigan, que sigan en esta trayectoria que tanto está corroborando con la unidad de la izquierda y que realmente para nosotros significa una referencia. Y Nicolás, duro con ellos, cerrado a los compañeros, que yo creo que no tardemos mucho en ser muchos más con vosotros. ...con aquel individuo que apareció allí y con el Partido Socialista. Por lo tanto, hay que juzgar a los partidos por esas cosas. Por esas cosas hay que juzgar a los partidos. Porque si no, ¿cómo vamos a juzgar a Convergencia y Unión o al PSC o al otro o al de más allá? ¿Por el cuento que nos echa en una campaña electoral o en un...? No, no. ¿Qué decís y qué hacéis y qué votáis cuando se plantean las cuestiones? ¿Qué hacéis y qué decís en la política real y qué hacéis en los sitios? Eso es como hay que juzgar las realidades. Y el día 10 de junio, cuando nosotros votemos en Sardañola y en todas partes, tenemos que ver al que está aquí del PSC, claro, porque es el que está aquí y le conocéis mejor. Pero ese tiene un padrino en otro sitio. Y tenéis que pensar también la política que se hace los socialistas a nivel general. Y lo mismo los demás. Y lo mismo con los demás. Porque si no, se crearía una gran confusión en estas elecciones y en todas que en el futuro se tienen. Por lo tanto, yo termino diciéndoos, amigas y amigas de Sardañola, que nosotros damos un valor enorme a las elecciones del 10 de junio. Que no queremos que el 11 de junio nos levantemos otra vez en España y en Cataluña, diciendo, sí, sí, aquí han pasado muchas cosas, muchas huelgas, muchas movilaciones, muchas cosas. Pero la gente sigue votando a los mismos de siempre. Si eso ocurriese, mal asunto. Mal asunto. Yo estoy convencido de que eso no va a ocurrir. Yo no me fío de las encuestas, me refiero a los números, pero me fío de las tendencias, de las tendencias. Y todas las encuestas que yo he visto de toda España, dicen que Izquierda Unida sube. También sube el CDS. Lo que pasa es que a mí el CDS me preocupa menos. Y me preocupa menos por una razón. Porque le he oído a Don Adolfo Suárez el otro día decir una cosa que me ha parecido muy bien. Públicamente. Y ha aparecido en toda la prensa. Diciendo, yo a Izquierda Unida no le quito ni un voto. Pues bien, yo le digo a Don Adolfo Suárez. Yo a Don Adolfo Suárez no le quito ni un voto de cierto. No lo quiero. Yo quiero lo de Izquierda. Lo de Izquierda. Pero tenemos que aguantar esa izquierda si queremos que empiecen a cambiar las cosas. Y yo espero que aquí, en San Pañuelo, pues claro, se vote al compañero para alcalde y se vota al compañero para el Parlamento Europeo y al Guti, que se presenta a Cataluña, y a Fernando Pérez Royo, no sabéis si es el que encabeza esa candidatura, y que vayamos metiendo hombres y mujeres en Europa, en el Parlamento Español, en todas partes. Para que haya esa política que nosotros también estamos intentando hacer desde el Parlamento Español. Pero que con siete diputados es muy difícil. Porque yo algunas veces me he tratado mal humor, me he tratado mal humor algunas veces en el Parlamento, que aprieto muchas veces el botón del voto, a veces se equivoca la máquina y vale por muchos, pero no se equivoca ni una vez. Nada más, no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!